Cerrar el plazo de la convocatoria, recibimos unas 20 propuestas de pasantías educativas, superamos un poquito el número de pasantías educativas del año pasado, participan los distintos departamentos de la facultad y el cupo que se prevé para este año es para unos 160 estudiantes de escuelas secundarias. Están representadas las áreas de la microbiología, las ciencias biológicas, la biología molecular, la química, más o menos los departamentos que tenemos han todos podido presentar algunas propuestas educativas para este año. ¿Y a partir de ahora entonces las escuelas deben inscribirse para participar? Hasta el 20 de abril tienen tiempo las escuelas secundarias para realizar una preinscripción, después va a haber un periodo de inscripción definitiva para las pasantías que van a tener lugar durante el primer cuatrimestre de este año, que son las 6 pasantías, por el poco tiempo que queda quedaron 6 pasantías para mayo y junio, y las 14 restantes van a ser en el segundo cuatrimestre y se va a habilitar otro periodo de inscripción definitiva para esas pasantías de la segunda mitad del año. ¿Ya han recibido algunas consultas de las escuelas? Sí, ya estamos recibiendo, apenas iniciamos la difusión, ya empezaron a llegar listados de estudiantes interesados en participar en las distintas pasantías, así que un poco la invitación es que se apuren las escuelas a realizar la preinscripción porque no siempre logramos cubrir con todos los lugares. La importancia de que nos decía que se superaron las presentaciones de propuestas, hay muchos docentes que están interesados. Sí, pudimos contagiar a más docentes este año y vamos a seguir insistiendo en los departamentos para que podamos generar algunas pasantías más y poder así cubrir la demanda que año a año crece. Los estudiantes y los docentes de la escuela secundaria valoran mucho esta posibilidad de poder hacer una aproximación más vivencial a lo que significa ser estudiantes en la universidad.